Soy informante, tengo una idea brillante Cuando el sol se apaga el terreno es deslumbrante Si tu buscas amor estas frente al mejor amante Voy puliendo mis raps como sonrisa de un diamante Espectacular cantante, MC en el estante Lo que tiro es fresco, no tiro estilo maleante Vengo nada más y nada menos que conquistarte Tengo un chido de flows y letras para regalarte Te invito a mi chante, haremos un fiestón flamante Claro que escucharme va a ser tu mejor calmante Sin buscar recetas solo es una consonante Huele muy bien mi ritmo más que tu desodorante Lo fresco es el futuro fabuloso Ya tienes la receta ahora baila lo asombroso Lo fresco es el futuro fabuloso Ya tienes la receta ahora baila lo asombroso Lo fresco es el futuro fabuloso Ya tienes la receta ahora baila lo asombroso Lo fresco es el futuro fabuloso Ya tienes la receta ahora baila lo asombroso No soy modesto como compongo protesto Tu estas sin defenso es por eso que te detesto Le subo el volumen al que dice estoy en esto Todo lo que tengo es solo lo que me merezco Soy ambicioso cuando apuesto traigo el resto Sé bien que el talento me mantiene en este puesto Pa' llegar al número uno ho ya lo demuestro Toda la buena vibra saben se las agradezco Soy una máquina de fresco bailadesto Para toda fiesta mi rap es el complemento Esas manos al aire cabrón estoy muy contento Moviendo la cabeza el ritmo de este flow completo Lo fresco es el futuro fabuloso Ya tienes la receta ahora baila lo asombroso Lo fresco es el futuro fabuloso Ya tienes la receta ahora baila lo asombroso Gracias por ver el video.